Gracias. 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 Bueno, cuando me extendieron esta invitación, quise hablar de la importancia de la institucionalidad. Como ustedes bien lo saben, lo acaban de reiterar en este momento, mi formación es jurídica, yo soy abogada. Y obviamente eso impone una visión del mundo, una visión de cómo debe ser, el deber ser, dicen que es el objeto de la ciencia jurídica. Y particularmente los que nos hemos dedicado a temas que tienen que ver con la administración pública y con el derecho constitucional, pues entonces nos hemos dedicado a trabajar, a reflexionar, a estudiar como objeto principal de nuestra actividad, pues precisamente cómo debe ser la vida colectiva, la vida social, la vida en el Estado. Y dentro de esa perspectiva, pues estamos nosotros en este momento y producto de una evolución histórica de la cual somos de todo menos originales, en el Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho es un Estado que no solamente garantiza al ciudadano la protección de sus derechos individuales, de sus derechos fundamentales, el derecho a la vida, a la honra, al debido proceso fundamental, sino que además es un Estado que eroga bienes y servicios, es un Estado que se ocupa del bienestar colectivo. Sin embargo, este modelo, esta finalidad del Estado, por muchísimas razones, entre otras por imposibilidad de sostenibilidad financiera, por no eficiencia del Estado, el Estado también demostró no ser muy buen ejecutor, muy buen comerciante, en fin. La evolución de las instituciones no es siempre caprichosa. Entendió que la colaboración del privado, del particular, era fundamental. Pero el modelo de nuestro Estado es un modelo centralizado, es un modelo muy calcado de la concepción francesa de Estado, un Estado piramidal, un Estado burocrático, un Estado con autóritas, que profiere decisiones vinculantes para los particulares. Y realmente, en ese primer contexto de colaboración del contratista privado para con la administración, pues eran muchas las reservas y las preocupaciones, pero por sobre todo es que fueron muchos los casos de arbitrariedad, donde el particular, el contratista, se atrevía a ofrecer sus servicios en un proceso solicitatorio para el Estado y por razones varias, por ejemplo, una muy común, cambiaba al alcalde. En la mitad de la ejecución de la obra, en la mitad de la realización del puente, en la mitad de la concesión de un hotel, le tocaba irse. Y esa decisión unilateral y soberana del Estado, seguramente cargada de una alta dosis de arbitrariedad, pues sencillamente le costaba la muerte civil, lo quebraba. Entonces, para atraer la colaboración del particular, para que realmente fuera una relación donde las dos partes, tanto el Estado como el particular, tuviera una justa y legítima ganancia, fuera, implicara un beneficio para las partes, el Estado tuvo que hacer realmente un ejercicio de repensarse a estas instituciones y de entender que el Estado cuando contrata es igual a un particular. Si no planteamos, salvo algunas reservas que subsisten en nuestro ordenamiento jurídico y que cada vez son de menor frecuencia en su aplicación, las famosas cláusulas exorbitantes de los contratos administrativos, se hablaba antes ahora de los contratos con el Estado, por razones de soberanía nacional, por razones de interés público, es decir, por razones que trascienden el interés individual, realmente el particular se aproxima al Estado en términos de que el Estado debe comportarse como un contratista equiparado en su posición jurídica, sin privilegio alguno, y por sobre todo garante de los derechos y de la situación que determinó la celebración de ese contrato. Y yo pienso que esa evolución fue legítima, fue necesaria, tuvo lugar en muchos países del mundo, repito, aquí hay poco de original en nuestras instituciones públicas contractuales, y todos las celebramos y las promovimos, porque era la forma, o sigue siendo la forma, como el Estado puede obtener bienes públicos, puede modernizar su infraestructura, puede mantener los mínimos servicios indispensables, sin tener que derogar grandes sumas de dinero que no puede hacerlo solo. Estoy pensando, estoy imaginando obviamente el modelo de lo que es la concesión y cuál es el objetivo de la concesión. Pero también sucede en cualquier contrato de obra, donde si el Estado se pone a ser el que contrata a los trabajadores, el que va a comprar el cemento, o sea, hay una sumatoria de no sinergias y ineficiencias por ustedes, muy bien conocidas, y por nosotros también padecidas, en ejemplos varios. Ahora se debate si la salud debe privatizarse o estatalizarse. La verdad es un debate imaginario, porque no conozco una sola persona que plantee la estatalización de la salud, ni siquiera el senador Robledo. Sin embargo, así se refiere el ministro, se refiere al tema. Entonces, es un debate imaginario, porque criticar los excesos de una norma o un sector, pues entonces inmediatamente se matricula en las posiciones nacionalizantes y estalinistas del Estado. Pero bueno, cerrado ese paréntesis, lo que es cierto es que el Seguro Social no nos deja un recuerdo grato. Costaba sumas impresionantes de dinero y todos tenemos en la mente los pacientes en los corredores, los paseos millonarios, etcétera, etcétera. De tal manera que cuando se opta por otros modelos para prestar estos servicios y para cumplir con deberes constitucionales, pues bienvenidos sean. Realmente, ¿qué pasa en Colombia? ¿Cuál es el punto que creo que a todos nos alerta, nos preocupa, nos incomoda? A mí personalmente me genera mucho trabajo y mucho conflicto a algunos de ustedes les genera fastidio porque no comprenden la razón de ser y otros que de pronto han estado en una situación de víctimas lo celebran. Pues que está muy bien, es la lógica de la economía contemporánea, el Estado no puede cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales si el particular no está en la posibilidad de ofrecer sus servicios, su know-how, su conocimiento al Estado con la certeza y la seguridad de que va a tener las garantías y el tratamiento propio de lo que tendría en cualquier relación entre pares, entre, por ejemplo, dos particulares. Sin embargo, también quiero llamar la atención de lo siguiente. Colombia, cuando promulgó la Constitución del 91, sin lugar a duda, acentuó el grado de autonomía de las entidades territoriales y ello se dio de manera paralela con la previsión constitucional de la posibilidad de privatización de servicios públicos del Estado. Privatización, bien podía ser venta, bien puede ser entregarlos en concesión, bueno, las modalidades no viene al caso aquí enumerarlas de muchos menos, ustedes la conocen muy bien. Pero recordemos que era un Estado que con mucha dificultad, con tanta dificultad, que había departamentos enteros donde la fuerza pública estaba ausente, era un Estado que no ejercía soberanía. Y entonces, cuando pensamos en los problemas del Estado para ser realmente soberano y para detentar el monopolio legítimo de la fuerza, y obviamente estamos pensando en fenómenos como los fenómenos del paramilitarismo y la guerrilla, se nos olvida que paralelamente el Estado estaba desarrollando procesos de descentralización, estaba implementando procesos de privatización y de venta de muchos de estos activos. De tal manera que no podemos hacernos la ilusión de que una cosa era el mundo de los servicios públicos y de la economía y del mundo rural en torno a las alcaldías y gobernaciones y a los departamentos de planeación. Y otra cosa distinta era lo que pasaba en la zona rural donde había ataques de guerrilleros y había tantos muertos y los soldados repelían. Realmente, este es un fenómeno que también permeó y afectó esos procesos de contratación pública, no solamente a nivel local, obviamente también a nivel nacional. El nivel local y el nivel nacional pues pueden ser una radiografía en muchos aspectos. Y ahí la institucionalidad quedó en evidencia en cuanto a su debilidad. y su debilidad se manifestó en reconducimiento de privilegios no legítimos, no legales, no conmutativos, porque es que si yo quiero alquilar mi apartamento y el doctor Álvaro Villegas le gusta y me dice que él me lo alquila y yo estoy pidiendo un millón de pesos y él me ofrece 50 mil pesos, le digo, no, doctor Villegas, yo lo respeto mucho, lo admiro mucho, la verdad, pero no, pues yo sí quiero vivir mínimamente, obtener una renta de este apartamento. Mi plan no es regalarlo y yo no soy autoridad, no estoy ejerciendo una función pública, sino es la lógica de los negocios, que sean conmutativos, que las dos partes ganan. Pues no, realmente la, digamos, la tendencia prevalente, no exclusiva de la contratación pública, de la manera como se privatizaron algunas electrificadoras, de la lógica como se contrataron grandes obras de infraestructura, del sector hidroeléctrico, la manera como se hicieron las concesiones del alumbrado público, temas de infraestructura que ya son suficientemente desconocidos a lo largo y ancho del país, la manera como se fueron quitando requisitos para el contratista y se fue cada vez siendo más laxo y se ve todo se entró en una lógica perversa en términos de que bueno, pero es que ya le entregué 300 mil millones de pesos, entonces, ¿cómo le voy a declarar una caducidad? Pero es que si no le doy otros 400 mil, entonces nunca vamos a tener túnel, ¿no? Entonces, también el Estado llegaba a un momento en que quedaba reo, quedaba, y esto lo hemos vivido muy de reciente y conocemos muchísimos ejemplos donde el Estado realmente ha cedido tanto terreno que frente a la necesidad y a la obligación de tomar una decisión, entonces empieza a inventar falacias, no es que otro proceso licitatorio, eso es larguísimo y mientras alegan con la Contraloría y la Procuraduría y montan una campaña de desprestigio y meten 39 denuncias y no sé qué, pues se pasa un año y medio que ya hubieran hecho dos licitaciones, la verdad, y eso es muy frecuente y les voy a poner un caso, no, no se los puedo poner porque yo tengo la segunda instancia, no les voy a dar un ejemplo, sí, entonces, no, pero pues, les voy a dar otro ejemplo, mire, la concesión del aeropuerto de Barranquilla, un año antes, mire, es que ellos lo administran también, entonces queremos prorrogarle, no, yo mañana le digo, yo no creo que eso se pueda hacer, pero no, no, mire, doctora fulana, eso no se puede hacer, la norma es muy clara, usted tiene que llamar a licitación y si ellos son tan buenos, pues se le irán a ganar, pero tiene que hacer una licitación, pues pasó el año y llegaron y faltaban cinco minutos y no estaban listos y los señores, y pues todo lo que conocimos, pero eso no es nada, que tenemos hoy que esa administración le ha costado a los recursos de la leoráutica, es decir, a nosotros 40 mil millones de pesos y todavía no han hecho la licitación, entonces, pero por qué esa huida del ordenamiento jurídico, por qué esa resistencia a aplicar las normas ortodoxas, por qué de manera ortodoxa nos matriculamos con los procedimientos, con las leyes, con las lógicas presupuestales que corresponden y la verdad es que en términos generales eso debería fluir mejor, nadie desconoce, absolutamente nadie desconoce que hay cuellos de botella, que hay requisitos absurdos y lo más grave, que hemos confundido el procesalismo con la transparencia, entre más papeles, más requisitos, más trámites, más oficinas tengamos que superar, pensamos que estamos siendo más transparentes, realmente eso no sirve absolutamente para nada, porque mientras tanto se nos olvida de mirar cuál es la tasa de interés o no nos damos cuenta que el equilibrio económico del contrato realmente se va a ver fracturado cuando suceda esto o aquella vicisitud o no le hemos puesto un cuidado particular a la estructuración financiera del negocio o no hay cierre financiero y nos estamos tirando a nadar en el mar infinito sin saber a dónde vamos a llegar, que eso le pasa a contratista y a entidad contratante precisamente por la falta del respeto del principio de planeación de manera adecuada. Entonces, ¿cuál es el punto que nos genera realmente, yo diría, hoy en día hasta conflictividad alta? El punto es esa tendencia a resistirse a la legalidad, resistirse al respeto de la norma y encontrar que siempre la norma es un obstáculo y que habría otra vía mejor para lograr el objetivo y es que haya carretera. En ese razonamiento se nos olvida que puede haber una vía, pero que no podía costar 700 cuando estaba previsto que tenía que costar 300, pero lo peor es que no costaba 300, realmente tenía que costar 450. Entonces, el tema empieza desde la adjudicación misma, pero no importa porque por el camino vamos arreglando las cargas y entonces ahí se presenta otra irregularidad y una reclamación con el que perdió la licitación y vamos acumulando y acumulando y acumulando y acumulando problemas que finalmente ¿en qué se traducen? Ustedes lo saben muy bien en el 80% de las veces en grandes condenas al Estado y resulta que eso puede ser muy gratificante para el contratista que decía ve, yo tenía razón y me hicieron el daño y además pues es la forma de obtener el ingreso sin tener que asumir pues la ejecución de la obra, yo sé que eso genera muchas ansiedades y angustias pero también es menor eso es más un baloto que comparable con lo que es la ejecución de una obra pero lo cierto es que para el Estado sí tiene unas implicaciones preocupantes porque ustedes saben muy bien que las contingencias por demandas por responsabilidad contractual que tiene el Estado colombiano donde el 80% de los casos terminan siendo exitosos para el particular pues superan varios billones de pesos de tal manera que esa muy antipática intervención de la Contraloría generalmente es un llamado a aplicar la norma es una advertencia advertencia que molesta mucho advertencia que genera ericipela yo hubiera querido tener advertencias cuando me ocupaba como particular de la administración de recursos públicos me parece que es la manera más útil no se les olvide que existen estos cuatro artículos en esta ley pues bien ese tema de la advertencia genera realmente una resistencia tal que yo les quiero decir que hoy estamos en el punto donde la administración pública nacional y tal vez de algunas entidades territoriales están sin sonrojarse afirmando que realmente no ha podido haber adecuada ejecución del presupuesto como consecuencia de la actuación de la Contraloría yo me pregunto si alguna vez alguno de ustedes teniendo conocimiento de su oficio de sus derechos y obligaciones y de qué deben hacer para lograr un cometido se han inhibido en tomar las decisiones que corresponden como consecuencia de que vamos a poner un ejemplo de que el párroco del barrio les advierta que tienen que tener cuidado porque de pronto donde se va a hacer el puente toca tumbar unos árboles que valdría la pena ver de conservar etcétera etcétera yo estoy segura que con esa advertencia ustedes lo que hacen es mirar si se puede conservar si es compatible con la necesidad y vemos así de obras edificios lindísimos con una creatividad con un hueco en la mitad precisamente para conservar árboles milenarios o si esa advertencia claro es una autoridad moral no jurídica pero es que nosotros no somos vinculantes cuando hacemos una advertencia no es un control no es obligatorio acogerlo claro termina siendo obligatorio porque se recuerda que hay una norma y que esa sí es obligatoria pero no es la advertencia per se la que es obligatoria entonces yo pienso que no no causa daño y estoy segura que cualquiera de ustedes responsable de un proyecto no haría no se sentiría vulnerado ni ofendido si le comentan eso y además te pueden meter en un problema con la autoridad ambiental y seguramente llega a la oficina y entonces se mete a google y mira a ver a ver sacamos tales permisos consulta la verdad es que poner un poco más de atención un poco más de cuidado en algunos temas no me parece que sea una conducta que vulnere la autonomía del servidor público y tanto menos un llamado a que no ejecute y no haga porque es que realmente una administración pública que no hace es una administración pública que está incurriendo en varias conductas reprochables por la ley conductas disciplinarias conductas fiscales y obviamente si estamos hablando de un servicio de salud pues de pronto también por ahí se le cuela una norma penal el servidor público es para prestar el servicio el funcionario público es para que funcione de acuerdo al reglamento etcétera entonces realmente esa tergiversación de lo que significa la Contraloría General de la República no solamente resulta tremendamente fastidiosa en términos personales sino realmente muy irresponsable y a ese respecto quiero traer a colación unos ejemplos hoy en la comisión había un debate sobre pensiones en la comisión que elige Elena séptima de la Cámara de Representantes algún funcionario público afirmó que no se podía hacer el reporte del pasivo pensional de la nación en los términos indicados por la Contraloría porque lo que quería la Contralora era que se me congelaran 500 billones de pesos en test para garantizar el pago de pensiones a lo que la delegada tuvo que responder pues que yo no era tan estúpida como ellos estaban pensando los funcionarios ni ella tampoco lo que pasa es que hace algún tiempo hace unos cuatro o cinco años inició la práctica en las cuentas del Estado de revelar sólo la mesada que ese mes se hace efectiva de tal manera que no tenemos obviamente ni un cálculo actuarial confiable lo cual no es imputable a este gobierno sino que es un problema que viene de tiempo atrás y que toca solucionarlo si toca hacer el cálculo actuarial así después nos da infarto plop pero tenemos que hacerlo no y en segundo lugar pues ustedes saben mejor que yo existen unas metodologías contables las cuentas de orden etcétera pero digamos que cerrar los ojos y pensar y llevar esto a que es una recomendación absurda de contraloría pues no es digamos un comportamiento probo de un servidor público tampoco nos parece de ninguna manera correcto que ante las reclamaciones de muchos concesionarios de infraestructura las autoridades del sector no duden en decir no puedo hacer nada porque me lo exige la contraloría el otro día en la raba judicial me llama la presidenta de la corte me dice es cierto que no me pueden dar los viáticos antes de mi viaje ¿quién dijo eso? me lo dijo el director de la rama que usted no permitía le dije no pues tal vez de pronto no se los pueden pagar después porque más bien son hechos cumplidos entonces hicimos una conferencia telefónica entonces señor que yo le prohibí pues yo no fui pero si lo hizo algún funcionario mándeme el documento porque eso es un abuso de autoridad no 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 hay ningún documento sino que se deduce el informe pero cómo se va a deducir eso me manda el informe y dice no tal vez es que siendo prudente se debe hacer así pero usted lo deduce de las actuaciones de contraria no es que nos parece muy bien entonces de una vez advierto que tenga cuidado con los hechos cumplidos más bien y así los episodios son muchos seguros que no puede haber aseguramiento al sector público colombiano ni a la contratación con el estado porque la contralora exige pólizas por toda la vida de la obra o sea una póliza por una concesión de 50 años yo no conozco ese producto creo que no ha nacido ni nacerá el asegurador ni hay tanto menos el asegurador que asuma ese riesgo eso no se sostiene no en ningún cerebro con normalidad elemental en su funcionamiento pues bien con este mito se han sostenido algunas agencias del estado cuando lo que la contraloría ha dicho es lo que dice la ley y es que debe haber una garantía un aseguramiento de los contratos en sus distintas etapas entonces si yo tengo un seguro para la etapa de diseño pues seguramente cuando se acaba esa etapa y me aprueban yo necesito otro seguro pues resulta que la ejecución de la obra pues le darán un contrato por uno por dos por tres por cuatro años y de qué tenemos que estar pendiente qué es lo que se le quería recordar al funcionario que no deje vencer las pólizas y que le recuerde al contratista que tiene que ir donde su asegurador a renovar las pólizas porque si hay un siniestro para el estado es muy importante que haya un asegurador ese tema baja materialmente las contingencias a cargo del estado le hace a cargo de los impuestos que nosotros pagamos entonces fíjense cómo recordar una norma que es perfectamente es más el mismo ordenamiento dice pero además si no es asegurable si ese edificio ya nadie se lo va a asegurar y le sale más caro el seguro que el edificio porque bueno pues entonces explique y motive etcétera o sea la norma está bien pensada y tiene varios años bueno pues la norma se ha vuelto lo que les comento otro tema con el aseguramiento una póliza que cubre por 7 mil millones cuatro personas que han sido declaradas responsables fiscales entonces el planteamiento de la previsora y lo digo con nombre pero como el gerente sí lo dice el presidente lo dice por toda Colombia pues me imagino que no es un tema reservado sobre todo porque no corresponde a la realidad que es que la que pretende la cantaloría es cobrar 7, 14, 28, 28 mil millones es decir 7 mil millones por cada uno de los responsables pues no la verdad es que esa manera de entender una póliza no se nos había ocurrido nos parecería una interpretación bastante mágica con todo lo que implica cualquier tipo de magia financiera etcétera casi siempre se cae y la verdad es que no somos muy afectos a esas metodologías obvio si es por 7 mil millones pues cubrirá por 7 mil millones así hace a 1 50 o 400 pero no podemos pretender multiplicar por 400 por 7 así las cosas lo que les quiero decir es que la institucionalidad tiene su racionalidad la legislación tiene su razón de ser la legislación si ustedes la examinan bien casi siempre es muy razonable más bien tengan cuidado con las resoluciones y los decretos reglamentarios ahí es donde surgen una cantidad de obstáculos no respeto de las normas constitucionales y legales y dentro de ese marco de institucionalidad y de legalidad se respetan las condiciones de igualdad en una licitación se debería respetar la transparencia se evita la concentración contractual porque hay Dios mío si hay mucha concentración en temas de infraestructura y en otros en todos los sectores está muy concentrada la contratación en agua en aseo en recaudo de sistemas integrados de transporte pues puedo poner todos los ejemplos porque realmente vemos una tendencia a que se concentre esta contratación y pues hay un régimen jurídico de protección de la libre competencia que de funcionar evitaría esto que afecta el interés individual pero también afecta el interés de conter afecta el interés público porque limita la posibilidad de escoger la mejor oferta el mejor producto y el más económico de tal manera que creo que la legalidad es una garantía para todo particular que decide relacionarse con el sector público es la carta de navegación es el manual el manual o las instrucciones para el uso nos da certeza eso sí nos da certeza jurídica la certeza jurídica y la garantía la inversión no es tolerar y tolerar abusos y abusos porque si no se va la inversión no, eso no es es saber que siempre se exige el cumplimiento de la misma norma la norma vigente la norma producida de manera legítima y la norma que respeta la constitución muchas gracias